Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El dato económico que desnuda el pobre presente de Maximiliano Araujo en Toluca. Dentro del gran presente colectivo del Deportivo Toluca en el torneo Cláusula 2024, no todos los rendimientos individuales están en su momento más destacado en la plantilla que conduce el portugués Renato Paiva. En ese sentido, uno de los futbolistas que más ha bajado su rendimiento es el volante ofensivo Maximiliano Araujo, que si bien ha participado en todos los juegos de la temporada, ha ido de más a menos en sus presentaciones. Así lo refleja también la plataforma Transfer Market, que ha hecho trascender en estas horas que su valor de mercado ha caído considerablemente en las últimas semanas. El mismo que se encontraba en 8.5 millones de euros ha bajado a 7 millones. El futbolista de 24 años, pese a ello, ha tenido minutos en todos los partidos del 2024 de los Diablos Rojos, sea formando parte de la alineación inicial, como ingresando durante el encuentro desde la banca de suplentes. En el año que va del año corriente, el medio centro, que también puede desempeñarse como atacante, ha disputado 788 minutos, donde ha podido aportar un gol y tres asistencias, entre presentaciones por Liga MX y Conga Champions. Por otro lado, Toluca aún no gana de visita en el torneo. ¿Qué juegos le quedan en esta condición? El Deportivo Toluca atraviesa un momento ideal en la temporada en cuanto a resultados, y se ilusiona con pelear hasta el final del torneo clausura 2024, donde se ubica en zona de clasificación y entre los primeros puestos de la tabla. Aprovechando su buen presente, el equipo que conduce Renato Paiva buscará ponerle fin a una de sus sequías pendientes en esta Liga MX. No haber ganado aún en condición de visitante en lo que va del campeonato, Hasta el momento, los Diablos Rojos acumulan 4 empates, 2-2 ante Crétero, 1-1 ante Puebla, 3-3 ante Necaxa y 0-0 ante Rayados, y una derrota 2-3 ante Chivas de Guadalajara, en los compromisos donde les tocó jugar fuera de casa. La única victoria a domicilio que han conseguido en el transcurso de este 2024 ha sido por Conca Champions, ante sus pares de Herediano de Costa Rica, por la ida de 16 a vos de final. Lo que sucedió en la revancha no es momento de recordarlo. Así el conjunto escarlata intentará sumar de a 3 como visitante en alguna de las 4 jornadas que le quedan fuera de casa en el torneo clausura, contra FC Juárez, jornada 11, contra Pachuca, jornada 13, contra Club América, jornada 15, contra Atlético de San Luis, jornada 16. La primera estación será ante los Bravos, el último de la tabla de posiciones, y que todavía no pudo ganar ningún juego, ni de local, ni de visita en todo el torneo. Una posibilidad ideal para el Toluca para decirle adiós a la mala fortuna fuera de casa. Por último, Diablura Histórica Toluca se agrandó y venció por primera vez en la historia a la América en el Nemesio 10, una Diablura para los libros y puntazos para la tabla. Toluca femenil salió en modo demonio y aprovechó las ausencias de la América para golear los 3 a 0 en el Nemesio 10. Con esta victoria brincó varios peldaños para meterse hasta el sexto lugar, mientras que las ágilas dejaron escapar su chance de acortar distancias en el primer puesto de la tabla. La primera anotación vino al minuto 27 por conducto de Brenda Dagraka. La mediocampista hizo una gran jugada individual y burló a la guardameta Itzel Velasco para definir de derecha. El 1 a 0 pervió el descanso, contó y que el conjunto azul crema intentó acortar distancias. No logró el del empate. Con la motivación, a full del Toluca arrancó el segundo tiempo, y al 56, Liliana Rodríguez firmó el 2 a 0 tras un disparo desde fuera del área. Las dirigidas por Ángel Villacampa no pudieron hacer clic y sufrieron las consecuencias. Finalmente, al minuto 68, Natalia Macías sentenció las acciones 3 a 0 con un tiro desde dentro del área para la imponente y satisfactoria victoria que significó su primera como local ante la América. Con el marcador en contra, América permite que el equipo de las Amazonas se aleje en solitario en el primer lugar, y Toluca Femenil logró escalar 5 posiciones para estar en la séptima posición, con 13 puntos y el partido pendiente de la jornada 8 contra las Rayadas de Monterrey. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.